Los precandidatos son Hipólito Mejía, Luis Abinader, Jeanilda Vásquez y a Mauri Justo Duarte. Antonio Almonte, miembro de la Comisión Organizadora de la Convención, aseguró que serán habilitados 2.500 centros de votación en todo el país, distribuidos en escuelas y locales del PRM. Hay un padrón de más de 1.800.000 votantes. No le puedo decir exactamente el número, pero es un número por ahí. Y la boleta, bueno, no te voy a decir, pero nosotros estimamos en que un 40 o 50 por ciento quisiéramos de ese padrón votaría el próximo domingo, de manera que va a una cantidad de boletas suficiente. La campaña interna cierra a la medianoche de hoy con un padrón cerrado integrado por 1.800.000 votantes. En un mensaje de cierre de campaña, Hipólito Mejía propone un programa de gobierno consensuado con énfasis en la creación de empleos, enfrentar el alto costo de la vida, de la salud e impulso a los agricultores. Me comprometo desde el gobierno a impulsar políticas que contribuyan a la creación de empleos. El desempleo es una de las principales barreras que impide a nuestra gente alcanzar los ingresos necesarios para una vida digna, próspera y decente. Ayer los precandidatos a la presidencia firmaron un pacto en el cual se comprometieron a respetar los resultados del proceso. Está previsto que los mismos empiecen a fluir a partir de las seis de la tarde de este domingo. Elizabeth Encarnación, Informativos Teleantillas.